¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy contento. Dani de Morón es Daniel López Vicente. Efectivamente. Pero... Fui Daniel Méndez. Cuando yo te conocí a ti, en los medios, fue porque te llamó Papo de Lucía y salías como Dani Méndez. Incluso, porque también estabas ya con Arcángel. Sí, ponían Dani Méndez. Porque eso viene de la época de Antonio Canales. Porque ponían Daniel López o ponían Dani de Morón, incluso, y a mí no me... No sé, no me llevan ni cuenta eso. No me llevan mucho cuenta. Y entonces Canales dice, bueno, pero como... ¿Tus padres los apellidos? El segundo de mi madre es Monter, el segundo de mi madre es Méndez. Y dice, ¡qué bonito Dani Méndez! Y fue Canales que empezó a ponerme los programas Dani Méndez, entonces se quedó por ahí. Pero claro, tenía un lío ahí, un poco, y al final... No es que no me gustara, sino que la referencia siempre... ¡Ah, Dani de Morón! ¡Dani de Morón! Con esa rapidez mental de todo el mundo, y bueno, aquí lo que estamos es... Intentando evitar una cosa que es más que evidente, para que vamos a cambiar nada así. Claro, el nombre al final se lo pone uno la gente. Bueno, estamos de estreno con tu disco 21, que es un disco esencialmente de acompañamiento al cante. Pero tú empezaste acompañando al baile, sobre todo. Bueno... Profesionalmente me refiero a lo mejor. Sí, profesionalmente sí, porque lo que había hecho de ahí para atrás, antes de entrar en la Academia Matilde de Coral, y tocar con su hermano el mimbre, y demás, y después de aparecer a Canales, a poco tiempo, antes lo que hacía era el ciclo lógico de un niño que nace en Andalucía, más que en otra zona, ¿no? Que es siempre en torno a la Peña Flamenca de este pueblo. Eso es más común en Andalucía que otra cosa, ¿no? Entonces, hasta que no surgió la chispa, las ganas de tocar para bailar y demás, a raíz de una situación precisamente del mimbre de ahí en la Peña Flamenca de Morón, pues lo que hacía era eso, intercambios de Peña, de la afición de un sitio, de otro, apoyar a los concursos de guitarra, que me había apuntado a lo de las minas, a otro que había en Calasparra, también en Murcia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente, como bien dices, el primer contacto profesional con la guitarra es... Al baile. Fíjate que ahora se echa mucho en cara a la gente desde nuestra edad que ya quieren salir a dar conciertos, concertismo, solista, estrella, tal, sin acompañar ni siquiera al cante. Tú solo, o sea, tú no solo al cante, sino también al baile. Imagino que, además, que tú, ahora eres un guitarrista reconocido en todas esas esferas, seguirás pensando eso, que es imprescindible. Eso, imprescindible, sí, lo mira uno un poco para atrás, y es imprescindible no solo por el hecho en sí de conocer el baile, el mecanismo del baile, ni la estructura de un baile, no solo por eso, que es importantísimo, sino porque es una forma ideal de empezar a trabajar, de conocer el oficio, que no tiene nada que ver con la guitarra, en este caso, con lo que significa el oficio de dedicarse a ello. También por otra cuestión muy importante, que es conocer a un montón de compañeros, porque también, imagínate la cantidad de cantadores y guitarristas que conocí cuando iba tocando con Javier Barón, con El Grilo, como te digo, Canales, con Manuela Carrasco, con Javier La Torre en su compañía, muchísimas... además guitarristas que seguramente eran fenómeno, y no estaban reconocidos, porque muchas veces, por estar acompañando muchas veces, no trascienden. Claro, yo recordaré todo mi vida, porque es que hay que recordarlo, porque eso, ahora tiene todavía más valor, de cuando yo empecé a venir aquí a Madrid, con Canales, y yo conocía... ponerlo bien de punto, no me van a hablarlo, te lo juro, ¿no? Y yo conocía a Vigil, a Cerreduela, a Ramón Jiménez... que me diste en caño roto. ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué forma es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quedé totalmente alucinado. Alucinado. No sólo por su sonido y su forma de contar, sino por la disciplina tremenda. No es que no lo tuviera yo, pero, sinceramente, yo tenía la mentalidad de tocar mucho, pero no conocía el estudio de esa manera. ¿Estudiar de esa manera? No lo conocía. Esa disciplina de tomar un estudio, desarrollarlo, y el metrónomo... Yo conocía lo que era tocar, y escuchar mucho, y aprenderme la variación de éste, lo que hacen los guitarristas cantando, lo que hacen mientras que están cantando, pero esa disciplina no la conocía. ¿Y lo adquiriste? ¿O dijiste, bueno, eso quizá para...? Eso me lo quedé. Yo me lo quedé todo, todo, todo. Lo que pasa es que, claro, musicalmente, creo que lo más inteligente es pasarlo todo por un filtro, que te... o sea, que te quedes con el mensaje, pero, lógicamente, cuando uno tiene unas facultades y unas habilidades, nadie lo tiene todo. Entonces, uno ve cómo funciona esto, te quedas con ese espíritu, esa forma de trabajar, ese sonido, esa admiración que cada día la tengo más a todos los que representan esa escuela, pero me quedé con lo que yo podía tener, con lo otro, era imposible. Bueno, yo voy a intentar hablar sobre todo de guitarra, porque ya sé que mucha gente quiere hablar del disco, yo voy a intentar hablar de guitarra, porque esta es una entrevista para guitarristas. Bueno, cuando has hablado del disco, de que te has basado, o querías también un poco homenajear, a muchos conceptos de acompañamiento al cant. En alguna entrevista he leído que, por ejemplo, pensabas en Melchor de Marchemont. Me gustaría que me hablases de todos aquellos guitarristas, ya sea solistas o acompañantes, cuyo concepto de acompañamiento te ha gustado o te has inspirado para este disco. Porque, ya sea Melchor, si me quieres contar qué te gustaba de Melchor y otros. Bueno, por nombrarte tres, Melchor, Manuel Morao y Buena Bichuela, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de las características técnicas de cada uno, que también hay que destacar una cosa que siempre me ha dado coraje, incluso, cuando dice, no, es que un guitarrista para cantar, es cortito, pero toca para cantar. Yo creo que cuando un guitarrista elige dar un acorde es porque ha desechado un montón, o sea, no porque el que sepa dar ese acorde, ¿no? Entonces siempre, se le ha quitado mérito cuando, es que de eso, vuelvo a repetir, es muy cortito, toca para cantar, y yo lo veo de una complejidad. Cortito toca para cantar, imagínate. Eso es una cosa, pero yo lo escucho y bueno, yo no sé, lo que esto está diciendo, y al menos dicen cortito porque en su repertorio de falsetas pues no hay una variedad increíble, pero, o sea, yo lo he visto, eso es una barbaridad en sí mismo, esas falsetas, ¿no? Entonces, cogiendo estos tres guitarristas, por ejemplo, es lo que me llama la atención, para no entrar en detalles de cada uno, me llama la atención de que la han tocado a guitarristas, o sea, cantadores tan distintos, y ellos siempre han hecho sentir bien a ese cantador, siempre han hecho sentir como que son sus guitarristas, ¿no? claro, eso de Mercho, Caracol y Medina, contrariamente, en todo, o sea, bueno, ha enamorado, a todo el mundo, y a todo el mundo la ha acompañado, a todo el mundo la ha hecho sentir bien, y a todo el mundo la ha hecho crear ese, ese colchón armónico, esa cama, digamos, para que el cantador exprese lo mejor de sí, ¿no? Entonces, salvando la distancia, lógicamente, no, no quiero, sería imposible aparecerme a ninguno de estos tres maestros, pero sí, es verdad, que quería mostrar, no demostrar, sino mostrar en un disco, que, eso, ese espíritu, que le puedes tocar a Jesús Méndez, y ahora le puedes tocar a Duvende, y ahora le puedes tocar a José Márquez, y se le puede crear un, un arreglo musical en torno, para cada uno, para cada uno, por eso, de ahí que el título de cada tema, sea el nombre de ellos, claro, porque es un cante de ellos, como un arreglo musical. A la hora de escoger, claro, es que se ha escogido, 11 estrellas, del cante actual, estrellas absolutas. Eh, esta es una pregunta un poco, ah, tómala como quieras, pero es que es mi misión, no sé si te ha quedado un cantador, a lo mejor de tu tierra, a lo mejor, un menos conocido, que dices, joder, este tío, que a lo mejor no lo conoce nadie, me hubiera gustado meterle aquí, o a lo mejor para otro disco. No, bueno, ya te puedo contestar una parte, de que yo no lo he cogido por los nombres, ni para venir. Claro, porque mucha gente lo puede decir, joder, es que ha cogido a los tíos que más van a vender. Bueno, yo, me gustaría, mañana decir, qué coraje haber cogido este, porque este canta mejor. Yo no, no los conozco. Yo conozco los que están ahí, y, y 20 más que me encantan, pero esto no es una selección de que yo diga lo que son mejores. Sí, no es el 11 ideal, ¿no? No es el 11 de la selección española, ¿no? Ya, ya, pero que no es una cosa que yo diga, están ahí porque son los mejores los que más me gustan. Por supuesto, son los que más me gustan junto a otros más, ¿no? Pero no, no va, no va en esa cuestión ni, ni alguien que cante, tiene menos nombre, pero no, no va, por eso va a morir. Es, es una cuestión de que, hasta el punto, bueno, de que no son colaboraciones. O sea, son colaboraciones, pero que son cantes suyos. Si fuera, ese punto de, de ser un poco mediático, sería, voy a tocar mi soledad y me cantas una letrita. Eso es. Haces una pincelada. Y está el nombre ahí, no, no, no. Es un trabajo alrededor de, de la forma de cantar de ellos, y con otro añadido, de que, también si hubiera sido para vender más disc, incluso poner un nombre, hubiera hecho temas originales con sus estribillos. Claro. Y, sin embargo, son cantes. Arriba y abajo. Todo con melodías clásicas, pero lo que pasa es que, la personalidad que tenían todos, y al acompañarlo de esa forma, me parece otra cosa, pero son, no son lo que son. Muchas veces, cuando el de Morón, esto viene a colación de lo del de Morón, porque, eh, lo has hablado muchas veces, que, eh, tú eres de Morón, y Morón es una tierra que tiene un toque. Tiene un toque particular, esencial, personalísimo, super definido, eh, y además, personalizado en la figura de, de Diego de Gastón, del maestro Diego de Gastón, que es un icono del flamenco. Eh, ahora tú eres más, quizás, más ricardero, a ver, tus inicios, tu, tu escuela, más ricardero, más sabiquera, a lo mejor, y luego ya de los baratos maestros. Entonces, quiero que me definas, un poco cómo es, ese, ser de Morón, y, y, no sé si no tocar como ellos, pero si no sé si te han, te han puesto a lo mejor a una pega, y decir, joder, macho, es que eres de Morón y no tocas como Diego. No, sí, sí toco como Diego. En fin, que te definas, bueno, y, y que hables un poco de lo que es el toque de Morón, y lo que te ha aportado en tu toque. Yo lo que veo, por ejemplo, un error grave, es, cuando uno hace la música de un maestro, no analizarlo, ¿no? Entonces, el toque de Morón es mudado a eso, porque resulta con poco esfuerzo, ¿no? Esfuerzo resulta, ¡ay, Morón, Diego del Gasto! Sí. Pero si te pones a mirar en profundidad, como es el toque de Diego, es un toque de una profundidad tremenda, todo el mundo sabe, de una transmisión enorme, pero, hasta ejecutarlo técnicamente, tal como es, yo lo veo de una complejidad fuera de lo normal. Fíjate que cosa más curiosa, ¿no? Que algo se ve, te quedas con lo que va afuera, porque te funciona, y puede hacer un escenario, una falseta, que suena Diego del Gasto, y en la gente se aplaude, pero cuando se analiza, sobre todo, la forma de llevar a los cantadores, la forma de radiar eso, eso tiene una complejidad tremenda, ¿no? Con ello, no le quito mérito a un guitarista que haga una variación tal como la sona, o no, pero yo sí, te digo, que por ejemplo, cuando te pone a, a escuchar cosas, voy a nombrar un ejemplo que para mí es un referente, es un disco referente de cómo se entiende la guitarra de Morón, y el disco de Fernanda y Bernarda en París, con Paco del Gasto, ¿no? Eso es una barbaridad, una barbaridad, pero a unos niveles tremendos, también es verdad, que Paco del Gasto es un mal ejemplo, perdón por la expresión, porque Paco del Gasto, conoce a Niño Ricardo, y a Sabica, y a Mario Escudero, de una forma genial, entonces le añade esos elementos, pero sigue sonando a Morón, ahí está el ejemplo claro, de eso, de que tú puedes añadir todos los elementos que tú quieras, pero cuando... Son muy difíciles. Tú has nacido en una tierra, hay que ser un mal aficionado, para no notar a alguien de Morón que suena a Morón. No tiene que ser una... Además, por eso defiendo siempre, de que el toque de Morón no son una serie de variaciones, es una forma de pulsar la guitarra, porque lo interesante... Eso es, efectivamente. Lo interesante de Diego del Gasto, de todas las cosas que tenía interesantes, es, primero, la forma de pulsar, y después situarlo en la época, porque si nos damos cuenta, tocar... tocaba Guleria como tocaba Diego del Gasto, en esa época, no había ninguno que tuviera ese punto. No por bueno ni por malo, sino por genial. Pero es que ahora tampoco. No estaba desarrollado. Y ahora sí. Si tú te pones a hacer un... No sé, a lo mejor, quizás eres la persona indicada. Se me acaba de ocurrir, eh. Puede que sea una barbaridad, pero... Si tú te pones a analizar, y a darle una vuelta de tuerca a eso, ¿quién mejor que tú para...? Mira, hay una cosa ya que está grabada y está hecha. En el disco tablado, termina... Ah, es verdad. Está hecho ya. Es verdad. Bueno, pero tirarles que hacen más. Ese trabajo antropológico ya lo he hecho. Eso está hecho. Es que es un trabajo antropológico, no es otra cosa. Claro, sí, sí. Pero claro, siempre guardando tu personalidad, pero... Qué curioso es de que... Esto es para guitarristas, como dices, por eso meto en esto... Sí, sí, claro. Pues por favor. De que explico muchas veces cuando me comentan estas cosas, de que lo importante para Sonar Morón no es hacer la variación, es en medio compás, rasgueando, por lo que sea, se tiene que notar. Se tiene que notar. Eso se explica. Se explica. A raíz de analizarlo. Simplemente, por ejemplo, cuando golpea muchas veces, siempre explico que es conveniente golpear, que muerda, que sea una mordida con dos dedos. Porque esa suciedad, entre comillas, ya está sonando a eso. Claro. Entonces, claro, hay que buscar ese punto. ¿Para qué? Para parecerse a un maestro, ¿no? No hacer la variación en un contexto distinto. No, no, no. Es otra cosa. Un leguaje, insiste. Pasa exactamente igual que cuando escuchamos el disco de los sambos con Moraito. No es la variación de Moraito. No, no, no. Es el lenguaje de él en cuanto golpea una madera, en cuanto rasgueja. Oye, yo te entrevisté hace, creo que seis años, que estabas en un dúo con Alfredo Lagos. ¿Qué pasó con aquel dúo? Hicimos una serie de conciertos y cada uno pasamos a otra historia porque él también tiene mucho trabajo y además lo he hecho mucho de menos de verlo mucho porque somos grandes amigos y también él con muchas cosas, con mucha gente y entre los que más con hija de Garbán que no paraba y otro lado. Efectivamente. Es más, incluso consiguieron varios conciertos de que no pudo ni venir Alfredo, alguno. Y estuvo Rafael, Rafael Rodríguez, el cabeza. Otro querido nuestro. Otro querido nuestro. Entonces, bueno, el formato era curioso. Sí, es que está muy bien. Y a lo mejor los aficionados a la guitarra siempre piden eso porque reivindica más la guitarra. Una la reivindica mucho, pero ya dos guitarras es como decir, venga, un espectáculo ya de guitarra seguro siempre refuerza la guitarra. Y aquel dúo, yo por lo menos le echo de menos. Sí, bueno, en cualquier momento es bueno, para tomarlo con... Claro, claro, claro. Ya tocando un poquito más mayores y tocando con otro punto de vista. Me gustaría que me contases, siguiendo con el tema de guitarra, ya vamos al... otro punto fuerte. Es que... Bueno, yo sé que el maestro Paco Lucía te llamó por... como dices tú, un poco por casualidad, que estaba un guitarrista y tal, pero lo primero, ¿quién dio el chivatazo de que tú existías? Yo conocí a Paco tocando de telonero el del Guadiana. Y lo explico, lo explico, a ver, lo explico. En el Festival del Perineo Sur, en el Lago de la Musa, en el año 2004, iba Guadiana, que íbamos Sabú Corrina, Bernardo Parrilla y yo con él, y iba Paco con el disco de Cosetas Buenas, que se han sacado, o sea, era la primera gira que hacía por España. ¿Y esta vez antes qué? Pero el que hizo salía antes. ¡Ah! El que hizo salía antes y se puso a escucharnos entre cajas. O sea, bueno, más que salga antes, el que sea. O sea, te echó el ojo ahí en directo. Claro, yo lo conocía aquel día. Incluso me firmó la guitarra, se me borró y me la volvió a firmar otra vez al tiempo. ¿Qué te dijo? Bueno, a mí cuando me dio la mano, yo qué sé, yo lo veía muy grande, pero grande físicamente ya de lo... De lo que desprendía. De lo idealizado, lo tiene uno de eso, de la una de esas increíbles que tenía ese hombre, ¿no? Y yo lo vi, y después fuimos a cenar con él y estaba ahí, que no te resulta increíble y me parece que estas personas no existen, ¿no? Claro, y luego, ¿tú crees que a raíz de aquello ya fue cuando... Bueno, después sí sé que aquí hicimos un espectáculo de canales que se llamaba Carmen Carmela, Menor Benny, que ya no existe, y claro, eso no era una broma mudada entre los guitarristas que tocábamos con bailar en aquella época. Y yo, tal vez sé que ha venido Paco a veros, ¿no? Para que me ponga nervioso y no pueda ser una broma antigua, pero es que estaba, es que venía, es que era verdad que venía. Tío, una cosa curiosa, ¿no? Era verdad que estaba. ¿Y luego cuánto tiempo estuviste con él? ¿Cuántos conciertos hiciste? No solamente nueve, porque era lo que... porque además, era un final de gira de ese año, 2007, y era porque le coincidía a Niño Celero, por cierto, eso que yo fui con el disco de Bilevan, ¿qué es eso? Cositas. Hablando de cositas. ¿Tú te metes en un camerino a calentar con Paco? ¿O cada uno calentáis por vuestro lado? Exactamente. Es que te empiezo a acordar otras cosas que lo veas. Claro, claro, claro. Si esto es un... Hombre, yo os puedo contar una cosa curiosa, ¿no? Que a lo mejor no se ha contado nunca, y no es nada malo, es curioso, ¿no? Que Paco se ponía a la mano llena de Nivea con dos bolsas, eso no lo sabe nadie, yo no he visto a nadie que me ha comentado eso nunca en ningún lado. Paco se ponía a la ventana, ¿no? Empapaba de Nivea. Empapaba de Nivea y las ponía en dos bolsas, porque tenía las manos muy secas, y decía que eso le daba la humedad necesaria. Entonces, claro, cuando pasaba por algún lado con las dos bolsas, y alguien le preguntaba maestro, ¿eso qué? Y decía, este es el secreto. Entonces, tú, alguien que le dice, Pablo Lucía, este es el secreto, ¿no? Para tocar como yo, y tú, obviamente, dice, mañana le pongo yo la bolsa, ¿no? Entonces, yo jugaba siempre con ese tipo de cosas, ¿no? Y era que decía que tenía las manos muy secas, como te he dicho, y los callos los ponía casi siempre, los nueve que yo tuve, los hacía casi siempre. Y después se ponía calentada ahí, era muy natural, es que era más natural de lo que todo el mundo se cree. Ni siquiera se encerraba tampoco muchas veces con ese celo de que nadie entrara. Y, pues, recuerdo, una vez que fuimos a Lisboa, a la Plaza de Toros, Campo Pequeño, creo que se llama la plaza, y se ponía ahí a hablar de cosas, pero de cosas de la vida, a contarte cosas y a hablar contigo, y en 20 minutos o media hora pues se iba a calentar y todo. Más tranquilo, más normal, más humano de lo que siempre, es que siempre lo tenemos totalmente idealizado. Claro, es que me gusta contar ese tipo de cosas, iba a decir tonterías, pero no son tonterías. No, no son tonterías. Ese tipo de cosas, porque, porque gracias a este tipo de cosas yo vi que sombré una persona y entonces entendí cómo tocaba y por qué tocaba. Por detallitos así suman una personalidad, esa travesura, esas ganas de tener una broma siempre, porque entienden muchas cosas. El maestro Isidro Sanlúcar me dijo un día en una entrevista que no me ha dejado publicar. Se ha nombrado a la persona, ¿verdad? Nombro siempre a mi maestro de Morón, al Billy Isidro Sanlúcar, efectivamente. Es que sé que es muy importante para ti. Entonces Isidro me dijo un día que Paco no pegaba un picado gratuito. Efectivamente. Es decir, que la gente se queda con que eso lo hace para alardear, es que el flamenco y la música de Paco Lucía necesitaba ese tipo de picado. Efectivamente. A mi lo que me llama mucho la atención de la guitarra de Dani de Morón es la complejidad armónica que tienes. Y eso, por no seguir hablando del maestro Paco, porque yo te quiero entrevistar ahí también. Esa complejidad armónica, mucha gente que no lo entienda se puede quedar con y dice, ojo, es que mete muchos acordes que no me entero. Y quiero volver a eso que decidí Isidro Sanlúcar. Eso yo creo que no es gratuito. Y quiero que lo reivindiques, esa complejidad armónica, porque tu guitarra desprende una armonía, siendo muy flamenca, que mucha gente a lo mejor no entiende. Bueno, mira, en este disco a lo mejor queda evidente una cosa, que es crear un mundo sonoro que va paralelo a una melodía de un cantador. Y ahí no pasa nada. Si te pones a analizar la guitarra verás muchas cosas que no son naturales, pero está pasando una melodía por todo eso. Entonces cuando estoy tocando, estoy componiendo yo mismo, pues hago exactamente igual. No sacrifico nada, sino que entorno a la melodía para que se note lo envuelvo de la armonía que yo creo conveniente. Pero claro, lo importante de esas cosas es ver que ni los picados en la música de Paco la veamos forzada, ni eso, salvando la distancia, se ve forzado en lo que yo hago. Se ve como algo natural porque es forma... Es mi forma de hablar. Si nos gustaba una cerveza y nos ponía a hablar, va a decir, ya entiendo yo por qué este tío está siempre dando acordes. Es que para hablar una cosa a lo mejor te doy huertas y demás. Si alguien se pone a analizar una persona, no se baila nunca esa persona de... No se va a alejar nunca. Claro. Esa persona de su música siempre va a tener que ver, ¿no? Dices que no eres cantador frustrado, con muchos guitarristas dicen que eres un cantador frustrado. Tampoco bailador, entiendo. No, 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 nada, nada. Yo no hago nada. O sea, tú eras guitarrista porque empezaste con lo del piano, que sabemos que empezaste con el piano, o amagaste con el piano. Amagé, amagé, sí, sí. Pero la guitarra siempre ha estado... Siempre ha sido lo que tú tenías claro, que era... ¿Cuánto tiempo estuviste en el conservatorio? Yo estuve... Vi un año de solfeo que no se cogía el instrumento antes. Solo solfeo. Se cogía el segundo, era así antes. Eso fue con 11 años. Con 12 fue el año que estuve mandando guitarra clásica, pero no llegué a lanzar, pero solfeo sí. Y fue cuando un tercero de solfeo aparece la guitarra que me encanta tu vida. Y tercero no lo llegó a terminar. ¿Que aparecieron de referencia en tu vida por...? Porque... Curiosamente, el ingeniero que ha hecho los tres discos conmigo, incluido el C21, Domi Serralgo. Domi Serralgo. Es amigo de la familia, y un hermano mío fue a pedirle un teclado para mí. Y le digo, de verdad no tengo, Claro, no tengo la guitarra. Tengo la guitarra. Entonces, esa guitarra es la que yo utilizaba para hacer guitarra clásica. Pero fue porque yo no estaba ilusionado, y entonces mi padre habló con su amigo, mi Lorenza, Manolo Morilla, contemporáneo de Diego de Razón. Él no tocaba en ese momento, después más tarde se ilusionaría conmigo si me dio clase. Me pasa que me la daba viendo los toros. Él veía los toros y yo estaba al médico. Pero eso es muy importante. Yo recuerdo perfectamente que mi padre tenía el Canal Plus y veía San Isidro. Claro, claro. Mi padre no lo ha aficionado. Ahora entiendo todo, decimos. Lo está entendiendo todo. Bueno, yo no sabía como aficionar los toros, ni encontrar algo que a mí me gusta. Eso es difícil, porque te rodeas de mucha gente muy taurina, ¿eh? Pero eso es otro tema ahí. Entonces, la historia está que me daban las clases así, pero volviendo a lo que te decía antes, delegó el Alfonso Clavijo, que era el otro que iba a hacer. Entonces, claro, esa prontitud, eso no sé cómo decirlo, de que no me daban un... También es que tuve el Maestro Humbalo en el consumatorio, ¿eh? Porque si llegan a hacer bueno, yo sigo y no me daban para eso. Entonces, claro, en vez de una partitura, me daba música. Me daba música y me llevaba las notas. Me daba clase como a un kilómetro de mi casa y en ese kilómetro venía ahí cantando, para que no se olvidara. Todo ahí. Bueno, había grabadoras todavía. Y las había, pero en mi casa no había grabadoras, ni muchas cosas, ¿no? Entonces, me volví ahí y tenía música en las manos. Y eso fue lo que me enganchó a la guitarra flamenca, pero sin conocer flamenco. Cuando empecé a la clase, ella me dijo, no, vamos a hacer estos estudios de clásico, y cuando terminemos estos estudios, te iba a poner este fandango. Y yo, escucha, ¿qué es? Dios mío. Me quedé alucinado. O sea, en mi vida no había habido flamenco nunca. Pero, te voy a contar una cosa que no la he contado nunca ahora, un recuerdo de niño. Mis padres dicen que tenía dos años, por ahí, no tenía más, por lo que ven. Y es, ir a un sitio, que todavía existe en Morón, y ver allí, a Turronero, a Turronero, que viene a Turronero. Mi padre, un aficionado con mi madre. Yo voy allí, y veo a un hombre con una guitarra muy roja. Yo he recordado muy roja, un acceso, a ahorrar tiempo, y la camisa muy blanca. Y yo me quedé, me acuerdo que me quedé, tengo un recuerdo de decirlo, estaba por ahí, no sé qué, jugando lo que fuera, y quedarme alucinado. Y le dice, el cantador, Turronero, os dejo con el maestro. Y resulta que ese hombre era Enrique de Merchon. Y mi padre dice, pero se me acordaba de eso. Se tenía dos años, y apenas estaba empezando a andar. Seguramente sea el primer recuerdo que tiene este David. Pero no de... Seguramente, seguramente sí. Pero el recuerdo no es la guitarra, en sí. Es el color rojo con la camisa blanca, y esa frase de ese hombre. Os dejo con el maestro, ¿no? Uno no isla mucho atrás, ¿no? Muchas veces, ¿no? Son círculos. Pero, bueno, ya te digo que mi afición por la música, incluso, antes la he nombrado. Me compré un disco de U2, antes que... Antes que de... Sí, sí, sí. Lo tengo también guardado, como lo empaña. Sí, sí. El primero de guitarra fue de Vicente Amigo, Vivencia de Imaginata. Después Mi Tiempo y después Lucía. Fueron los tres primeros discos que me compré. Bueno, bien, bien. No empecé mal en campeonato. No empecé mal, no empecé mal. ¿Qué guitarras usas? Ahora mismo... Se puede decir, ¿eh? No pasa nada. Yo, mira... No me paga nadie nada de... A mí tampoco, mira un poco. Yo nadie me ha regalado ninguna. Mira que nadie me ha regalado ninguna. Pero no suelo aceptar... Oye, pues vamos a ver el guitarrero de España. No, 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 no quiero. No quiero que si no... Que eso es como cuando te invita uno a una copa en un bar. Tienes que aguantarlo toda la tarde, ¿sabes? Eso también es verdad. Bueno, ¿con cuál te manejas? Bueno, pues llegamos con la Esteso Mía, que era del Viejín. Con la de 2001. Del Viejín. Era del Viejín. Esa guitarra del Viejín. La Esteso Mía que tengo, que muchos conocéis, era de él. ¿Tú sabes que el Viejín hace guitarra? Me he enterado que me gustaría verlo una vez de las que venga aquí a Madrid, y me gustaría verlo, porque no me lo imagino yo sin ninguna guitarra. Según tengo entendido yo, hacía guitarra. Tengo muchas ganas de verlo, porque es algo que lo quiero mucho y es un genio. Y entonces, esa es la guitarra con la que he grabado en este, la que tengo siempre, para grabar siempre. Y ahora he descubierto un guitarrero, no creo que lo haya descubierto yo, pero mis hermanos sí, que es Juan Miguel González. El de Almería. El de Almería. Y Marwi. Andrés Marwi. Alemán que vive en Las Pujarras. Efectivamente. Conocido en el clásico quizás, pero construye en flamenco una... Ah, o sea, también hace flamenca. Y ando en esas tres. Muy bien. Eh... Bueno, manda un mensaje a los guitarristas y diréis que se puede servir con la guitarra, porque estarán dejando la vida con la guitarra. En España aquí no se apoya nada la guitarra. Y se están dejando los cuernos, la vida, las horas, y... Hay que darles esperanza. Yo digo siempre que la guitarra... Este mes tenía cinco conciertos solos, solos, solamente solos. Estaba probando un repertorio ahí. Y... Y... Yo mismo decía... Yo creo que me estaba hablando a mí mismo, ¿no? Porque... Digo, bueno, encantado de estar aquí. Damos las gracias, ¿no? De tener ese instrumento tan... tan bello, y tan difícil, que podía ser un poquito más feo, y más facilito, ¿no? No tan duro. No un instrumento tan duro. Sacarle... Sacarle sonido, ¿no? Ya sacarle sonido es un logro. Bueno, eso ya es de héroe, ¿no? Sí. Encima, convertirlo en otra forma de hablar, ya... Parece un tormento, ¿no? O sea, uno se pone a hablar así, ¿no? Pero... Yo siempre... Me ha dado como repelucos los guitarristas que me han hecho ver que esto es así. Porque esto no es así, realmente. Esa es la sensación que yo digo, la que me han visto cuando hago. Pero... Eh... Tenemos que mirar una cosa. Eh... Yo creo... Que merece la pena todos los esfuerzos por sonar. Todos son pocos, ¿no? No veo... Merece la pena. Que haya que afrontar la guitarra como una fatiga, que si el sufrimiento... Lógicamente está. Porque está porque tenemos en la cabeza una cosa, que queremos plasmar un instrumento. Claro, es algo externo a nosotros, ¿no? Pero yo lo veo... De verdad, te lo digo de verdad. Aunque parezca que estoy hablando con tormento encima, para nada. Estoy hablando con toda la positividad del mundo. Porque... Si te digo la verdad, lo único malo que tiene... Está aquí ahora mismo, es no estar tocando la guitarra. Fíjate que se haga más optimista. Lo único malo, es que ahora mismo es La Gloria. Pero ahora mismo yo estaría tocando. Lógicamente porque quiero tocar. Es que como menos estás tocando. Como mejor estás tocando. Yo creo que ese es el titular. Y si encima... Y si encima de vez en cuando sale algo medio bien, ya... Entonces, ya... Esto ya es... Para volar. Aquí en las tablas diste clase. ¿Das clase habitualmente o no sueles? No, tiene que ser que me... Me contacten eso. Para uno más... Claro, que se concentra en un día o dos días. Aquí creo recordar que fueron... Fueron tres horas con... Con mis queridas... Mis queridos amigos de... Queridas personas del Círculo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, ellos lo organizaron. Y... Y esta otra vez. Estuve otra vez. Estuve presentando El sonido de mi libertad con Gamboa. Aquí hablando los dos. Y... Y de un pequeño concierto. De cuatro o cinco toques. Quiero recordar. Y he estado otra vez. He estado otra vez. Que te lo voy a decir ahora mismo. Ah. Con Antonio Ruiz y el carpintero. Un cantador de tierra. Y con una conferencia de un libro de... De una persona que encima fuera cara de Morón y todo. Ah, sí. José Luis López Vázquez. Sí. López... Sobre el toque... Sobre el toque de Morón. José Luis López Vázquez. Sobre el toque de Morón. José Luis López Vázquez. Muy interesante. Como vea que se me ha olvidado el nombre. Nada, no sé. Eso no se pone. No, no. Es el nombre que te dice el nombre del actor. José Luis López Vázquez. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Eh... Para terminar. Después de 21. ¿Qué tienes pensado? ¿Volver otra vez a... En fin, al toque solista? Lo tengo ya. Lo tengo ya. Lo tengo ya. La idea está ya... Ahí va. Aquí no es algo. Está hablando incluso con alguno de... De la discográfica nueva que... Tengo el honor de pertenerse a ella. Pero no se puede decir nada. Eh... Bueno... Lo que... Lo que sirve decir que es una cosa que todavía no he hecho. Lógicamente. Y que no es tocar solo solo. Eso es más para adelante. O sea, grabar solo. Ajá. Que eso ya lo has hecho. No, pero grabar un disco solo es una cosa que tengo también. Que tengo ahí batería compuesto para eso. Pero ahora voy a meterme en otra historia. O sea, que... Que tengo muchísimas ganas. Muchísimas ganas. Y además de tener dedos, tener compañeros, amigos y tal, sigues teniendo la misma afición que para seguir grabando, seguir tocando, seguir estudiando. Es que eso es muy importante. Es una ambición. No, no, no. No eres una persona que... No. Que se le vea agotado... Hay muchas cosas ahora por contar. Sobre todo cuando tengo un disco en las manos, ¿no? Y dice... Oye, por fin. Y la sensación de por fin. Porque ya está. Y me da como cierta libertad para poder pasar otra cosa. Ahora sí, de verdad, ¿no? No es lo mismo que algunos compañeros que veo que, por circunstancias, admito que no me ha pasado. Gracias a Dios. Pero me da mucha pena cuando alguien tiene un disco y está cansado. Pasa mucho. Pasa mucho. Esto ha sido un... Tormento. Ya lo he parido. Otra vez. Y, sin embargo... Fíjate que hay cosa más curiosa. Que yo suelo hacerlo mucho. De que ese disco lo terminé de grabar alrededor de octubre, por ahí, se mezcló en noviembre, ¿no? Se masterizó en diciembre, por ahí, más o menos, ¿no? Eh... Yo no he vuelto ni a escucharlo más, ni a recordar las variaciones que hay ahí. Nada. De forma... De que ahora mismo lo estoy escuchando como si fuera algo nuevo. Porque no recuerdo... Eh... No tengo una memoria fotográfica para saber dónde estaba la mano puesta, ¿no? Entonces, claro, olvidas eso. Y ahora lo retomas con ilusión. Otra vez. Como a querer recordar y a querer hacer otra vez las variaciones. Y la forma de la compañía... O sea, la forma... Claro, claro. Sí, sí. Y la gran mayoría, sí me acuerdo, ¿no? En todo su... Realmente no se me va a olvidar. Pero... Me emociona, a lo mejor, coge decir... Esas las variaciones que le hice al peli. ¿Cómo era esto? Ah, pero se me ocurrió... Mira qué... Qué curioso. Vuelves a revivirlo otra vez. Qué bueno. Con ilusión. No con... Qué bueno. Fatiga. Pues Dani, que no se te vaya nunca la ilusión. Que será una buena noticia para la vida. Hombre, ser del equipo fútbol que soy... No, hombre, por favor. Eso ya lleva la ilusión impresa para toda la vida. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias, macho. Gracias.